Pienso con la niña, pero siempre hay una hora que expulsa una hora Y una estrella que enciende la luz Solo hay que esperar Que te saque el bosque, que me pique el timbal Que en la rumba caliente ya yo quiero bailar Con un quinto sabroso que sepa replicar Con mi buen tumbador que sí sabe marcar Venga mi gente, vamos a cantar Canta el sabroso para gozar Saca tu baila moda y te pone a gritar Que no me pare la rumba, vamos de Guaracha Para que no me pare la rumba, vamos de Guaracha Para que no me pare la rumba, vamos de Guaracha Para que no me pare la rumba, vamos de Guaracha Para que no me pare la rumba, vamos de Guaracha Venga mi gente, 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 vamos de Guaracha A ver, antes que nada, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes A todos vosotros Por favor, me gustaría, me gustaría mucho que le diera un aplauso Primero porque está claro Que si con ella, o si con ella, yo no soy nadie Esto yo siempre lo digo A todas partes que yo voy Siempre le doy un crédito a ella Porque es muy importante Tanto a ella como yo Que no quiero que solamente se hable de Ramón Moreles Sino también entender que ha hecho un buen trabajo conmigo Bueno, ya no ha sido más Ya no quiero hablar Ahora me gustaría hacer una pequeña Una pequeña sorpresita para todo el mundo Me gustaría que lo pasáramos bien aquí todo el mundo Los reyes ya pasaron Las fiestas ya pasaron Pero seguimos aquí como siempre para convivir Para pasarlo bien Para conocernos Para divertirnos Y para bailar también Me gustaría Me gustaría que tres chicas Tres mujeres Y tres hombres El que quiera Que pase aquí al escenario O sea que voy a necesitar la ayuda de Joseph Y de Esther Para que me ayude A elegir Tres personas Que lo que vamos a hacer ahora Será algo guapo Algo bonito Un aplauso para el primer caballero por favor Un aplauso para la señorita Que nos está aquí también Para la segunda señorita Necesitamos Dos caballeros más Dos hombres más El perro Faltan dos hombres más A ver Un aplauso para él Para el jugador Un hombre más Y una persona Aquí en la gente No, este de los de aquí Ya está Por favor Atención DJ Música Para Para la música Ok Vale La prueba Consiste En que Estas tres parajitas Van a hacer Lo que Esther Y yo Os tenemos Preparados Vale El que mejor lo haga El que mejor baile El que mejor le ponga ganas Esta noche Tendrá La barra libre A ver A ver Si no me meto en problemas Y me corren Seguramente el jefe va a decir No, eso salió en mano Eso tengo que ganar Lo que hago ahora No pasa nada No jefe Bueno Entonces Para iniciar Me gustaría presentar A los participantes Su nombre Colega Y donde vive Dani de Guadalajara Un aplauso por favor Segundo caballero Aplauso también Para el colegio Tercer participante Me llamo Dani Y yo soy de aquí De afuera Un aplauso Para la de Alcaba Primera dama Aplauso para la de Alcaba Para el segundo Alcaba Aplauso para la de Alcaba Aplauso para la de Alcaba Y tercera Moralaza Aplauso para la de Alcaba Todos son de aquí De Alcaba Bueno Atención Tú que eres el primero Escoge a la que más te guste A la que tú quieras No vayas a agarrar A la piña Mirálo Es lindo Listo muchacho Bueno Aquí le damos A la primera pareja Por favor Bájaros De este lado Ahora tú papá Lo incoge A la que tú quieras Muy bien Un aplauso para el cabellero Eso Bueno Ahora Lo que tienes que hacer Esta parejita Prenden mucha Atención Todo lo que yo haga Lo tienen que hacer vosotros Y el que mejor lo haga Al final Tendrá toda la barra libre Y yo les voy a regalar Un DVD Instruccional ¿Vale? Tendrá toda la barra libre Y yo les voy a regalar